... ... Que aquí está, aquí lo tienen con todos ustedes. Aparece el club atlético Boca Juniors. Aquí está Boca. Aquí está Boca. Con un recibimiento extraordinario. De parte de los hinchas de Boca aparece el equipo del Vasco Arroa Barrena. Y por el 13 ya está moviendo y compartiendo con todos ustedes. Boca, Boca Atlético Tucumán. Estaba entregando ya el jugador Cuba sobre el sector derecho para que salga con la pelota Alcanta Díaz. Jugando ahora sobre aquel lateral. Pelotazo largo para Carlos Tevez. Entregaba ya atrás Román para que la estaba sacando el jugador de mesa. Devolvía para acá Fernando Gago. Se viene Palacio, la metida para Osvaldo que pica en upside. En lo que está marcando en línea. Tiro libre, defensivo, corresponde al conjunto tucumano. Llegó la pelota ahora para que se venga Cuba. Señoras y señores, la perdió Cuba. La contra es de Atlético Tucumán. Atención que se viene para acá el decano. Acompaña libre el pulga, libre el pulga. Vino para Rodríguez. La pide San Pedri. Qué pelota el pulga, señoras y señores. Orión acaba de salvar a Boca. Sí señor. Se lo pierde a Costa. Una muy buena maniobra del pulga Rodríguez. Una tapada formidable del arquero de Boca. La más clara ha sido para el equipo tucumano. Cubas pierde, se desarrolla la jugada, se activa el ataque, se desprende González por allí. Aparecen las aberturas. Insaurralde que no puede achicar. En realidad duda entre salirle al hombre o cuidar el espacio. Queda en una zona intermedia y excelente Orión como sale a cubrir. La pelota la tiene el Cata Díaz. La dejaba para Palacios. Osvaldo. Osvaldo. Señoras y señores. Qué libre va a quedar Fabra. Sí lo ve Osvaldo. Va a quedar libre Fabra. Sí lo ve Osvaldo. Osvaldo. Qué bueno, qué bueno para Carlitos. Carlitos, 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 Carlitos. No lo cante, no lo grite, no se abraza. Se lo ha perdido a Boca. No lo puede creer Carlitos. No le entra a Tevez. No la puede meter Carlitos. No la puede meter Boca por ahora. Una muy buena jugada de Osvaldo. Esto sigue ser a cero, querido Campeta. Brillante la jugada de Osvaldo porque desacomodó a toda la defensa. Estaba en offside. Tenía para el tiro. Estaba en zona de disparo acá pero pensó en Carlitos. Se lleva a dos hombres. Ya en el tramo final de la jugada eligió el pase. Yo creo que te estaban dadas las condiciones para el remate. Palacios. Acá se vino Osvaldo. Libre Tevez. Carlitos. Por adentro va acompañando Osvaldo. Vercase, Carlitos, Carlitos. O sea que le adelantó. Sigue Tevez, 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 Tevez. Está desesperado por un gol Carlitos. Desesperado. Saque de arco. Sí, y salió un poco de casualidad. Porque Osvaldo, que está teniendo muy buenos detalles en el partido. Se tira atrás y desconcierta la defensa. No lo pueden tomar ahí. Parecía que choca. Esa es la virtud. La gran virtud de la jugada es que recortó cuando se le iba a larga acá. Pega la mano occidental. No hay mano deliberada de Tevez. O sea, no quiere jugar la pelota. Pero después recorta y desaira su marcador. Lo ves a Fabra. Lo vieron al colombiano. El que llega al área es Osvaldo. También está Bentancur. Sigue Fabra. Fabra viene al centro. Lindo centro, lindo centro, lindo centro. Agarró la volea. Palacios. Señoras y señores. Ahí saque de arco para Atlético Tucumán. Pero aplauden. Aplauden la jugada de Boca. Otra buena elaboración de Boca. Aparece Bentancur en esa fase justamente para aclarar el panorama. Tevez que recibe nuevamente solo. Libera al lateral izquierdo que tiene un centro bien atrás. Y en el fondo llega Palacio para respaldar este envío detrás de Osvaldo. A buscar la pelota. Ahí va el jugador San Pedro. Y el balón se pierde para el fondo. Será saque de arco para Boca. Está bueno el partido. El Cata. ¡Uy! Que pelota regaló. Señoras y señores. Se viene González. Acaba de perderse Atlético Tucumán. El primer gol del partido. Se lo pierde el Pulga Rodríguez. Un grosero error del Cata Díaz. Salió hacia adentro. Esto sigue 0 a 0. Sí, claro. Pero no tenía el perfil adecuado como para advertir que, primero, esta serie de toques interiores. Allí el toque es largo nuevamente. Una pérdida acá puede generar esto. Pero parecía resuelta la jugada. Que iba a salir por afuera incluso. Allí el Pulga Rodríguez lo condiciona. Lo hace ir para adentro justamente al Cata. No lo ve al delantero. A San Pedri que le cede la pelota nuevamente al Pulga. Un gol que no suele errar. Cuba, abierto por el chaval Cata Díaz. Y mira la contra que tiene el equipo tucumano. Se viene el Pulga. Pica Leandro González. Este es el Pulga para Leandro González que está perfectamente habilitado. Gol. 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 De Atlético Tucumán. Gol del decano. Sí señor. Perfectamente habilitado. Una buena contra. Leandro González fue, fue, fue. Y definió de una manera estupenda. Señora, sí señor. Está a los 23 minutos. Cuando se levanta la bombonera. Atlético Tucumán le está ganando a Boca. 1-0. Decíamos. El jugador menos indicado para perder la pelota es Cubas. Primero esta maravilla de Osvaldo. El control largo. No hay penal. El arquero llega a tiempo a tocar la pelota. Y después nuevamente. Cubas le va a entregar la pelota al gol. Al que va a hacer el gol en definitiva. Boca queda desarticulado. Corriendo para atrás. Aparece un pasillo. Los jugadores desesperados en el regreso. Y la maneja muy bien el Pulguita. Porque le pone la pelota al pie. En carrera. Hacia adelante. A Leandro González. Que después la para. Y define por encima de Orión. Lo que se advertía. Boca cuando pierde la pelota. Y pasa de atacar a defender. Queda muy desbalanceado. Bentancur. Bentancur. Lo van a aplaudir. Los más aplaudidos por ahora en Boca. Cubas y Bentancur. Saque de arco. Osvaldo le arrastró. La marca. Y toma una buena decisión allí. Corta hacia adentro. Y toma una buena decisión. El remate al arco se imponía en esa circunstancia. Las jugadas. El desorden de Boca. La desorganización. Las pérdidas. Señoras y señores. Final del primer tiempo. Final de la primera parte. Está ganando Atlético Tucumán 1 a 0. Ahora sí. Cronómetro en 0. Estamos viviendo y compartiendo con todos ustedes. Los segundos 45 minutos. De Boca a 0. Atlético Tucumán 1. Fue el marcado por Leandro González. El que estaba recibiendo la pelota de Insaurralde. La dejaba ya para Bentancur. Este es el jugador Osvaldo. Ya enseguida. En un ratito. Diego La Torre. Le cuenta cómo se para Boca. Aquí va a buscar la pelota. Tevez. La lleva Carlitos. Acompaña para adentro Osvaldo. Tevez. Encaró Carlos Tevez. Osvaldo. 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 Pero fue lo mejor de Boca. Te diría. Casi en el partido. Lo mejor de Tevez. Combinó con Osvaldo. Saque de Arca. Ahí te das cuenta lo que puede aportar un jugador como Tevez. De la magnitud de Tevez. A cualquier jugada. A alguna jugada común. ¿Por qué era una jugada común? Porque estaba rodeado. Él se la lleva de prepo. Fíjense. Está rodeado de dos. Pasa por ese pasillo. Y ya la jugada se transforma en otra cosa. Osvaldo le permite recibir libre en la puerta del área. Allí enganchar y rematar. Pero Tevez tiene que aparecer. Va Carlitos. Va Carlitos. Tevez. 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 No puede Osvaldo. El rebote. Señoras y señores. No se puede creer. No se puede entender. No hay forma casi de explicarlo. Cómo no la pudo meter Tevez. Cómo no pudo ser gol de Boca. Esto es casi insólito, señores. Sigue ganando. Carlitos se ríe. Porque no lo puede creer tampoco. Sigue ganando. Atlético Tucumán 1-0. A ver si lo puede explicar Gambetta. Sí. Es que aquí cuando la vea te sonríe te sale todo también. La saca el defensor en la línea. La saca Mesa. Hace una acción defensiva espectacular. Porque nunca se resigna. Porque sigue hasta el fondo. Tevez nuevamente se la lleva allí. Le pega en el brazo. También es un brazo accidental. Porque la pelota le pega fortuitamente en el brazo. Y después lo del cabezazo de Osvaldo. Ahí que no puede darse. Y llega Gago con todo el arco a su disposición. Es el presente, ¿no? El presente que a veces te mete o te saca la pelota. Porque es la única explicación. Cubas. Gago. Durísima intracción de San Pedri. Sí, sí. Señoras y señores, va a ser expulsado. Expulsado San Pedri. En Atlético Tucumán al partido le quedan 10 minutos. Atlético Tucumán le está ganando a Bucca por 1 a 0. Le quedan 10 minutos aquí en la bombonera. Sí, sí, Rojas. Está muy bien. Se la va a reprochar cuando la vea. Fue con las dos encima. La tijera. No, no. Podía haber roto la rodilla, por lo menos. Leyes. Menéndez. Leandro González que va. Y está habilitado. Se mira Leandro González y vale, vale, vale. Llega Menéndez. Saliendo el presunto para Leandro González. El artero. Orión acaba de salvar a Bucca. Cuando estaba el segundo, después de una muy buena maniobra de Menéndez, lo pierde Leandro González. Tapa Orión. Tiro de esquina para Atlético Tucumán. Se perdió el segundo. Sí, aquí se va perfilando. Creo que la intención era darle la comba al segundo palo. No la enganchó bien. Señoras y señores. Va a ganar Atlético Tucumán la bombonera. Pelotazo largo de Ayala. La busca Menéndez. Le queda para Cubas. La entregó para Gago. Señoras y señores. Ganó Atlético Tucumán. Ganó el decano. Le ganó a Bucca con gol de Leandro González. Fue 1 a 0. Atlético Tucumán. Ganó en la bombonera.